Bueno, 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 chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Galax, es que madre mía que emoción, el espacio de los hermanos verdes donde ya lo sabes, si pestañas te lo pierdes. Chavales, sea Córdoba, VRC, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, esto es como el R5, esto es como el R5, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto está metido en la mente y el corazón de todo español por lo menos. Chavales, esta joyita nos la trae, atención, eh, Alice Humberto Jufrida, espero haberlo dicho bien, ¿vale? Alice Humberto Jufrida, ¿ok? Pero esta versión está en Assetto Rally GRB, ya lo sabéis, descripción, 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 si hablamos de Assetto Rally GRB podéis encontrar estas cositas y algunas más, así que ya lo sabéis, igual que Assetto LAN, echar un ojito. Dejadme que os diga que Assetto Rally GRB sí que es verdad que podría estar el contenido, tanto como en coches como en tracks, podría estar un poquito mejor trabajado, ¿vale? Pero, yo, me huele en la nariz a mí que están un poco en plan recopilación, ¿no? Están cogiendo cositas que ya estaban quedando olvidadas también un poco en el pasado en cuanto al rally, tracks, etcétera, están, creo que están un poco en la fase de recopilación, porque no llevan mucho tiempo, me parece a mí. Vamos a darle un poco de tiempo porque creo que están haciendo una recopilación del tema rally y luego creo que puede que pasemos a una fase ya de mejora, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en otras páginas como Assetto LAN, ¿vale? Assetto LAN ahora está en una fase de mejora en que todo lo que toca nos lo mejora, es una joyita, nos trae los intermitentes y nos recupera reliquias del pasado, ¿no? Pues vamos a darle tiempo a esta gente porque creo que esto puede ser el mismo camino. Están en un proceso de recopilación y tanto coches como tracks tienen todavía cositas por mejorar, pero paciencia y todo esto es contenido gratuito. Hay gente trabajando, dedicando muchas horas al día para que los demás podamos disfrutar así porque sí por la fase. Así que, chavales, si algo tenemos que estar con toda esta gente, Assetto LAN, Assetto Rally, GRB, todos los modders, si algo hay que estar es agradecidos, ¿ok? Pues chavales, yo estoy agradecido de que nos hayan traído esta joyita, estamos en Credit, que ya lo sabéis, nuestro Hillcline favorito, y vamos a ver qué pasa con este coche. Vamos a decir una cosa, creo recordar que aquel coche en aquellos años tenía un pequeño problema de equilibrios de pesos que hacía que el morro fuera demasiado pesado o que no manejara muy bien el peso, con lo cual hacía que no es que tuviera un problema de subviraje como tal, sino es que tenía un problema de consumo de ruedas y de que el morro no reaccionaba exactamente igual como tú querías. No es que tuviera un subviraje en sí como todos conocemos, ¿no? Que fuerzas y que el coche tiende a irse. A veces no ibas muy fuerte y el coche simplemente es que el morro no entra, o sea, era como que entres, cabrón, entra, coño, y no que entra. Pero bueno, creo que esto era algo que yo recuerdo de aquella época de estar un poco escuchando el tema, pilotos, mecánicos, etcétera, sobre este coche. Nunca fue un gran campeón, el V, el Córdoba VRC, nunca fue un gran campeón, fue más un coche que dio problemas, fue un aspirante A, que nunca consiguió lo que se esperaba de él, y vengo a decir esto porque venía de unos kit cars, sobre todo del Ibiza, en el que Seat estaba dando la cara, pero bien, ¿vale? Lo que pasa es que entramos en el VRC con este coche y la cosa pues no acabó de funcionar y acabo tirando Skoda, más que Seat, del grupo Volkswagen. Las cosas como son, son así y ya está, ¿sabes? Yo os lo explico, lo que también es mi punto de vista, ¿eh? Recordad que si vosotros tenéis información, sabéis algo más o me estoy equivocando en algo, me lo dejáis en los comentarios, que yo no tengo ningún problema, en que alguien que sepa más que yo me enseñe porque yo quiero aprender. Chavales, vamos a ver el cochecito por fuera. Pongo que deciros si lo conocéis, si no lo conocéis, bueno, chavales, si hay alguien ahí más jovencito que no sabe o que no le han explicado qué era este coche en su día, pues bueno, un pequeño resumen de lo que yo sé, pues ya os lo he hecho, ¿vale? Nuestro pequeño, nuestro pequeño gran representante en la VRC de aquellos maravillosos años, ¿vale? Pues nada, chavales, vamos a ver, vamos a ver si nos podemos defender, que es que preciosidad es, que es precioso, por favor, llávales. Bueno, dentro de lo que cabe tenemos algunos fallitos como por ejemplo que lo podéis ver aquí, ¿vale? Ya os lo he dicho, que hay que darle un margen de mejor a esta gente, pero bueno, os vais a encontrar con pequeños fallitos de polígonos, algún fallito, bueno, fallito, tampoco lo encuentro que sea un fallito, ¿no? Prefiero que tenga una foto como esta, que no el rojo y el azul, ya sé que no has puesto ningún espejo, ¿no? Prefiero que tenga esto, la verdad, sinceramente. Pero bueno, os vais a encontrar con estas cositas, que no os llevéis un susto, ¿vale? El coche está como está, pero hay que seguir trabajando y si algún model cree que puede aportar algo, pues oye, que se ponga en contacto con la gente, que ayude, que aquí todo lo gratuito va en base a que nos estemos ayudando los unos a los otros, chavales. Así que nada, bueno, creo que he visto por aquí, refiero en la sombra de una mosca o una mosca, no sé si se nos colará una mosca por aquí, es posible, chavales. Me vais a tener que perdonar, pero creo que no voy a borrar el vídeo, si sale un vídeo guapo, porque se haya colado una mosca un momento, ¿vale? Estamos en primavera y es lo que hay, hay que respetar la vida. Chavales, no vamos para adentro, que menudo paligueo, hoy sí que el paligueo ha sido guapo, guapo, guapo. Es que este SEAT Córdoba me está motivando, de verdad, de verdad. Vamos a subir el volumen, pero bien, que se oiga bien. Encuentro que el sonido está muy ajustado. Chavales, SEAT Córdoba, tío. Estamos aquí en Crysis Calmilla, nuestro hit crime favorito, y vamos a intentar hacer el mejor tiempo posible, ¿vale? Eh, track, litros, hemos tocado los litros, sí, tenemos 10 litros de gasolina, ya están puestos, y chavales, es lo único que hemos tocado en este coche. Viene con unas ruedas, viene con super soft, soft y medium, si no voy mal, y de casa lleva las super soft, o sea, llevamos ya las mejores ruedas puestas. Ni las hemos tocado, ni la presión siquiera. Vamos a intentar ponernos aquí, creo que esta es la salida más legal posible. Y nada, chavales, lo que os digo, vamos a buscar el grip. Es muy difícil tirar el coche, por lo que os digo, la configuración de peso, se nota pesado, 1400 kilos, se nota gordete. No es un coche ágil, ¿vale? Y vamos a buscar la línea sin perder el grip para intentar hacer el mejor tiempo posible porque está complicado, ¿vale? No creo que lleguemos a los tiempos del Forsierra ni del BMW M3-S30. No lo creo, pero vamos a intentarlo. Chavales, 3, 2, 1, vamos. Chavales, 3, 2, 1, vamos. Chavales, 3, 2, 1, vamos. ¿Ves, ves, ves? El peso del morro ahí lo he notado, pero bien. Lo he podido llevar más o menos controlado todo este rato. Pero en la oquilla, uff, y aquí, uff, es que hay que meterlo muy bien desde lejos. Hay que empezar a entrar en la curva ya muy pronto, ¿sabes? Y, uff, se nota, se nota, se nota el morro, se nota el morro que no, no, no quiere, no quiere hacer lo que hace el volante. No es, no es un subviraje así, como tal, lo conocemos todos, ¿no? Más que un subviraje es un morro problemático en sí, todo el... Se nota que quiere entrar, se nota que, pero, no sé, pierde, pierde el agarre. Es, no sé, es más en los pesos, ¿eh? Que no, uff, es que es un... Es un elefantito, chavales. Es un elefantito. Uy, uff, a ver este tramo. A ver, aquí hay que ir con mucha menunción. Va, hay que entrar plontito y fuerces. A ver, acá vamos, uff, nada mal. Me ha dado un pasado, no a duras penas, pero hemos pasado. Se nota muy pesado, ¿eh? Lo hace muy, muy real, tío. Acojona, es que acojona, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, la policía, la policía. Acojona el peso, es que da la sensación de, o sea, vas... Vas a ver diciendo, cuño, cuño, a ver, a ver, a ver, a ver, te pone tensión, ¿eh? Lo cual lo hace divertido, ya lo sabéis. Un coche que te está poniendo en tensión a la hora de conducir es más divertido que un coche que va solo. Porque si va solo, pues va solo, ¿no? Y ya está. Eh, chavales. No voy a intentar ni hacer aquí un donuts ni el freno en mano porque, madre mía, con lo que pesa este coche te va a llevar a hacer ridículo, ¿sabes? Vamos a ver, un 2,29, ¿eh? Un 2,29, chavales. Creo que hay mejor tiempo con este coche antes, cuando lo he estado probando, que he subido dos, tres veces. Es que habré hecho un 27 en el mejor, ¿eh? O sea, ya os digo. O sea, básicamente como todo, me lo descargo, pruebo dos, tres veces si es factible el vídeo, cómo puede quedar mejor o no. Y este, ya os digo, lo estaba viendo complicado, pero, bueno, antes he llegado a hacer un 27, 26, largo 27, 28, y ahora creo que este es el peor tiempo que he hecho, un 29. Pero, bueno, que ahí están, ¿eh? Ya sabía yo que íbamos a tocar más o menos este tiempo. No está del todo mal, pero para un VRC, queremos algo más. Pero bueno, chavales, es nuestra, nuestro pequeño, nuestro pequeño... ¡Hostia, tú! Barcelona 7, 7, 29, Verdes Garage. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tú. Me cago en la leche. Ya, ya, ya me ha ganado, ya me ha ganado. Es que ya me has ganado, tío. Es que ya me has ganado, que podrá tener todos los fallos que quieras, pero... Verdes Garage, tío. Eh, chavales. Está guapo, ¿eh? Se pueden mejorar muchas cosas, pero el coche ya está guapo, y os lo podéis descargar. Y, oye, si sois models y tal, pues no cuesta mucho, pues, jugar un poquito con el coche, editarlo, mejorarlo... Eh, chavales. No debemos ir la próxima. 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 No debemos ir la próxima.